Ok. Ya están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí. Sí. Súper, vamos a empezar de 0 a 0. Y vamos a hacer algunas cosillas, las típicas que se hacen con esto. Para entrar aquí, pues uno entra normalmente en docs.google.com. Ok. Claro que cuando uno entra directamente en docs, lo primero que le sale a uno es trabajar como una especie de Word, ¿verdad? Vamos a dejar aquí, dice documentos. Pero no es un documento normal el que yo quiero hacer, lo que quiero hacer es una presentación. Cierto. Así que me voy a ir aquí a las rayitas y escojo presentaciones. Ok. Aquí tengo las herramientas de Google en la nube. Formularios, de hecho, lo vamos a ver el día que veamos encuestas porque para hacer una encuesta en línea es súper fácil. Hola Raquel, ¿qué tal? Por ahí veo que se conectó. Entonces vamos a abrir presentaciones. Si se quedaron perdidas, me avisan. ¿Vale? Y paro y repetimos. Yo tengo una pregunta. Adelante. Con mucho gusto. Este mismo es por medio del Google Drive, ¿verdad? Que uno saca el docs. O sea, yo en el drive puedo también armar un documento de docs. Sí, igual. Porque yo normalmente entro por el otro lado quizás porque me lo comparten o yo entro ahí y ahí lo creo. Pero así nunca había entrado por este lado. Es exactamente igual. En realidad, también uno tiene aquí la opción de entrar así. Y te aparecen acá todas las aplicaciones de Google. A la par de la imagen de la cuenta tuya de Google, salen los puntitos y son toditas las aplicaciones. Bueno, no sé por qué me ha salido una raya fea. Espérate. No. Salió un dibujo ahí. Chistoso. Este zoom está loco como una cabra. Bueno. Entonces sí, cualquiera de las maneras funciona. Vamos a dar presentaciones. Y vamos a crear una en blanco. ¿Ok? Él, bien chistoso que ya tiene un montón. Ya como prefabricadas, ¿verdad? Eso es exactamente igual que PowerPoint o que Presentation de LibreOffice. Que tiene ya como las más comunes. Como para que uno no se tenga que complicar mucho. Aquí tiene un montón que uno puede agarrar. Si uno no se quiere complicar mucho la vida con la estética. Por ahí te vas. Agarras una de plantilla y ya. ¿Ok? Yo voy a agarrar una en blanco. Así blanca, blanca para explicarles algunas cositas. Y ya estoy en la presentación. ¿Ok? Como les decía, el punto más importante de usar una herramienta de presentaciones en la nube, igual que el Docs o igual que el Spreadsheet, es compartir. Eso me imagino que ya lo han usado, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Esta presentación compartamosla entre todos y todas. En todas ustedes. Vamos a poner un título. Porque sin título no la puedo compartir. Presentación. De prueba. Perdón, ingeniero. ¿Dónde le dio para que le apareciera esto? ¿El qué? ¿Lo del nombre? Eso, de asignar el nombre. Ajá. Ah, bueno. Eso me salió porque yo le dije que quería compartirla. Y él me dice, yo no puedo compartir si tú no le pones nombre. Si yo no le... Si yo quiero cambiarle el nombre, aquí arriba. En la parte de arriba, en la esquina superior izquierda, a la parte del iconito amarillo, yo puedo cambiarle el nombre. Eso es un texto, pero que yo lo puedo cambiar. Ah, ok. Pero como no lo había hecho, él me lo ha recordado. Que no tenía nombre todavía. Ok. Vamos a volver a darle al botón de compartir, que es lo divertido, como les digo. Vale, ¿cuáles son sus cuentas de Gmail? Venga, Leida. Fátima. El mío es Fátima. El de Sorto. Espérame, Fátima primero. Fátima. M. M. Sea. Arroba Gmail punto com. Listo. Excelente, ya te tengo ahí. Ahora tú, Leida. A Leida Sorto. 291. Arroba Gmail punto com. Aquí estás. Y Raquel, no sé si quiere compartir por ahí su cuenta de correo para participar. Hola, buenas noches. Buenas noches. No tengo, fíjese que ahorita no recuerdo cuál es la contraseña. Ah, bueno, no te preocupes. Si quieres. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Se puede trabajar con otro correo que no sea Gmail? No. Creo que no. Si yo pongo el correo de Raquel, que no sea Gmail, le va a mandar un enlace siempre de invitación. Eso sí. Pero cuando ella intenta entrar, lo primero que va a salir ahí bien lindo es, ¿tienes cuenta de Gmail? Ah, va. Entonces, yo tengo cuenta. O sea, entonces ahí tienes que crear la cuenta y todo el rollo, ¿ya? Pero él te lo hace fácil, o sea, te deja que tú invites a participar a quien quieras, pero para entrar a las herramientas de Google te hacen pasar por eso. Esa es una de las cositas que tiene esta cuestión, que no es gratis. Aquí esto es gratis usarlo, pero cuando algo en informática es gratis, el precio lo pagan tus datos personales. Cómo usas la herramienta, el hecho de que estés dentro de esa suite de aplicaciones de Google para que ellos obtengan datos de uso y los vendan, ¿ok? Cuando algo es gratis, el producto eres tú. Eso es una máxima de estos tiempos que corren. Bueno, le voy a dar aquí a enviar. Ustedes deberían haber recibido la invitación. Es muy importante que vean que a la hora de compartir un documento, no siempre tienes que compartirlo con todos los permisos para cambiarlo. En este caso yo no me compliqué la vida y les dejé a ustedes el rol de editoras, pero ustedes le pueden dar otro rol. El lector que solo lo pueda leer, que solo lo pueda presentar, comentador para agregar comentarios, puede señalar y agregar comentarios al documento. Y el editor que sí, ya es el que puede hacer de todo, ¿verdad? Eso sí, ya lo habían conocido, me imagino. ¿Sí? Sí. Súper bien. Vaya, entonces vean a ver si han recibido la invitación y vamos a ver cómo entran ustedes por aquí. Tienen que aparecer unas chibolitas. Ya me llegó el correo, lo único es que dice que no tengo descargado presentación de Google, algo así. Ah, ahí está Fátima ya. Te ha llegado en el celular. ¿Cómo? No, a Leida le llegó en el celular. Vaya, eso es un tema. Este tipo de herramientas funcionan tanto en web, dentro de la computadora o también en celular. Pero, si uno las quiere utilizar en un celular o en una tablet, ahí es donde pasa lo que le acaba de suceder a Leida. Que al hacer clic en el enlace, le dice, súper chévere, usted quiere ver una presentación. Ah, pero es que en el celular no lo abre un navegador normal. Lo abre la aplicación específica, la app. Entonces, si él detecta que no tienes la app instalada, ahí sale el mensajito que instale la aplicación de presentaciones. ¿Ok? Entonces, no sé, lo puedes abrir en el celular o puedes abrir el Gmail en la comp y darle clic en el Gmail de la comp. ¿Para qué entres? Como tú quieres. Ahorita se está trabajando bastante con Drive. Sí, es muy cómodo. Es muy cómodo. La verdad es que para trabajar en grupo, sobre todo para trabajar en grupo, es de las mejores herramientas, por no decir la mejor. Sí, porque para todo consolidar datos, por ejemplo, en el Sibasi, la región lo manda y todos en Drive. De hecho, tenemos que andar el celular porque a veces si hay algún error o algo así, nos dicen o falta tal, ahí paramos y comenzamos a hacerlo en el celular, ¿verdad? Si no tenemos una computadora. Así es. No, no, la verdad es que esto ha venido a resolver muchos problemas de trabajo, de, digamos, de estar pendiente y poder estar trabajando en cualquier lugar y sobre todo, como te digo, de poder compartir. Lo más importante en este caso, además de que aquí nos estamos viendo, ¿verdad? También en la diapositiva, si se fijan, aquí aparece en qué diapositiva está cada persona trabajando. ¿Ven? Fátima está en la diapositiva número 1 y Aleida insertó una diapositiva nueva y se metió en la diapositiva 2. ¿Ok? No hay ningún problema. Uno puede estar trabajando incluso en el mismo objeto, en el mismo texto, pero hay que tener cuidado porque si estamos dos personas en el mismo texto, el último que escribe, le cae encima a la anterior. ¿Ok? Ahora, una cosa que les quiero enseñar, lo más potente de trabajar en equipo, sobre todo, es el historial. ¿Ok? Porque aquí lo pueden ver, donde pone última modificación hace unos segundos, también lo podemos ver por acá, en el historial. Ver el historial de versiones. Si yo le pulso aquí el historial, puedo ver lo que ha hecho cada quien. Eso es súper chico porque así, eventualmente, uno puede, sobre todo cuando alguien equivocadamente, ¿verdad? Borra algo que era importante, uno puede llegar, ir viendo cómo era al principio, ¿eh? Aquí es cuando estaba vacío, que lo creé yo. Y luego cuando entramos, vemos los cambios. Si yo le doy al triangulito este, puedo ver el cambio que ha hecho cada quien. Y si quiero retroceder a esa versión, le puedo dar aquí a restaurar. ¿Ok? Todo lo que se haga acá, queda grabado. No hay cómo borrar el historial. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones, es una herramienta también que se usa mucho a nivel docente, ¿verdad? Que le mandan a uno el trabajo, hagan un trabajo en equipo y no sé qué, no sé cuántos. Pero luego resulta que solo uno lo hace. Y los otros no hacen nada. Y entonces te vas aquí al historial y ahí se ve todo. Acabal, quién ha hecho qué, quién corrigió, quién escribió y todo. ¿Ok? Muy bien. Ese historial, acuérdense que está aquí, donde pone última modificación, pone el menú de archivo. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? ¿Lo habían usado anteriormente lo del historial? No, es primera vez. Yo pensé que media vez borraba a alguien, quedaba perdido. No. Tú puedes recuperar desde el principio de los tiempos del documento. Cuando, es muy importante también otra cosa. Cuando tú ya, digamos que haces la presentación y todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? En este momento, es bueno, ya que estamos trabajando con historial, ponerle nombre a esa versión. Eso es el equivalente a algo que es muy chistoso, ¿verdad? Que todos, cuando hemos hecho nuestras tesis y demás, que le poníamos, esta sí, versión final, no borrar. De verdad que todos hemos hecho eso. Bueno, pues esto es parecido. Aquí le podemos poner versión 1 y la guardamos. ¿Ok? Entonces, en el historial de versiones, ya tenemos una versión. Ahora nos vamos a seguir trabajando. Vamos a ponerle otra cosa. Este texto es feo. Va, ya hice un cambio. Y quedó en el historial, por supuestísimo. Como puedes ver, aquí tenemos la versión 1. Que digamos que fue la versión ya para revisión, que ya había terminado y estaba lista para seguir trabajando. Yo puedo aquí darle click a este tiradorcito porque el historial puede ser muy grande. Que por cada objeto que yo haya tocado, él va a guardar una entrada del historial. Entonces, si yo solo quiero volver a una versión anterior, digamos, formal, activo, en las versiones con nombre, y aquí solo me aparece la versión actual y las versiones con nombre que yo haya denominado. Eso es el equivalente a ponerle un nombre, porque aquí no, acuérdense que aquí no estamos, claro, uno puede hacer un guardar, ¿verdad? Y hacer una copia. Pero entonces estamos haciendo la misma mala maña, ¿verdad? Que hacíamos con las versiones de esta sin no borrar. Esto ya no es necesario porque aquí guardamos el historial de todo. ¿Ok? Una pregunta. Adelante. ¿Dónde fue que entró para guardarlo, perdón? Muy bien. En el menú de archivo. Historial de versiones. Poner nombre a la versión actual. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Bueno, esta presentación, la verdad es que está muy triste. Toda blanca. Así que vamos a elegir un tema. ¿Ok? Si yo no lo elegí cuando creé la presentación con esos, digamos, temas prefabricados, lo puedo hacer ahora. Le pulso aquí donde pone tema. Y escojo, pues, una plantilla, por decirlo así. Que sea, que se vea más o menos chévere. Una ucraniana, vaya. Por el tema que nos tiene a todos preocupados. No se llama Ucrania, se llama Pop. Pero parece un poco. Cuando uno utiliza un tema, automáticamente tiene una serie de estilos, tanto en las letras como en los fondos. ¿Ok? Yo puedo, además de agregarle un tema, insertar nuevas diapositivas y cambiarles el diseño que el tema ya tiene como previsto que yo pueda utilizar. ¿Ok? Una idea gráfica, una idea principal, por ejemplo, ¿eh? Que es como para llamar mucho la atención y cortar un poco lo rutinario que pueda estar siendo la presentación. Uno escoge lo que a uno le guste desde el punto de vista de diseño. Eso te ahorra mucho trabajo, por supuesto. Uno te tiene que estar complicando la vida y, digamos, ya están hechos a propósito para las funciones más comunes o, digamos, los diseños más comunes de una presentación. O de una diapositiva. ¿Pero qué pasa si a mí no me gusta esto? Por ejemplo, yo digo, pero mira, es que a mí me gustaría poner aquí el número de página de la diapositiva. Pero, y si dices tú, bueno, voy a insertar otra diapositiva, vaya, nueva diapositiva. Y le voy a cambiar el diseño. Digo, esta diapositiva va a ser de este tipo. Voy a insertar otra. En diapositiva nueva. Ya me cambiaron aquí el diseño. No sean así, espérense. Y esta la vamos a hacer con este diseño. Ok. Aquí salen en blanco porque no tienen nada. Es lo que yo estoy viendo. En realidad no es texto escrito, sino que es solo como plantilla, ¿verdad? Le voy a poner aquí una cosa. Otra cosa. La verdad es que esta plantilla está bastante fea. No me gusta nada. Muy bien. Pero yo quiero modificarla. Quiero hacerle cosillas. Quiero ponerle, quiero que siempre tenga de fondo, por ejemplo, alguna diapositiva tenga un fondo ya prefabricado. O que tenga lo que les decía, un número de diapositiva. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno. Hay una cosa muy importante que se llama editar tema. Ok. En el menú de diapositiva, editar tema. Cuando yo lo pulso, dejo de ver la diapositiva que estaba haciendo y lo que voy a ver es algo que se conoce en las herramientas normales como patrón. Ok. Voy a editar la plantilla. Como ustedes pueden ver que hay, aquí están cada uno de los diseños. Yo puedo agregar nuevos diseños. No hay ningún problema. Y también puedo hacer cosas, agregar cosas a todos los diseños que hay en la plantilla. Ok. Por ejemplo, lo que yo les decía. Vamos a insertar el número de diapositiva. Y se lo voy a insertar a la diapositiva general. Ok. Aplicar. Por aquí abajo está. Vamos a ver si lo ha hecho. Voy a cerrar aquí. Ok. Supuestamente ya debería aparecer el número de la diapositiva en todas las demás. Vamos a ver. Y aquí está. Todas las diapositivas ya tienen el numerito. No importa con qué diseño haya elegido yo cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, de nuevo. En cambiar tema. Ok. Diapositiva cambiar tema. Ey. ¿Qué te pasó? No lo quiere cargar. Mira qué chistoso. O sea, que se ha quedado trabado. Te voy a recargar un momentito. Vamos, chico. Diapositiva. Cambiar tema. Vamos. Denle un chancecito porque quizá tengo muchas cosas. Ingeniero. Buenas noches. Disculpen la consulta. Adelante. Con respecto a la clase del sábado. Fíjense que yo no. Yo me sometí a una cirugía la semana pasada y no me conecté a las clases del sábado. Entonces, quería saber cómo va a ser la modalidad para conectarnos a su clase. Bueno, yo de todas formas no voy a poder asistir este sábado. Es mentira porque tengo. Ese día me retiran los puntos, ¿verdad? Y es presencial. Y es la necesidad. No voy a poder asistir. Pero no sé cómo iba a ser la metodología para recibir su clase en la universidad. Y pues virtual. Cada quien se iba a conectar en su computadora. ¿Cómo es? Pues es una buena pregunta. Y la verdad es que yo pensaba que lo iban a hacer como la última vez que se hizo clase presencial. Es que el ciclo pasado hubo un día que se hizo presencial y los compañeros y las compañeras estaban allí en un aula y les pusieron un cañón con el audio del aula y toda la cosa. O sea, no era necesario que cada quien se llevara su compu para estar en el aula virtual. Sería horroroso todo el mundo junto viendo una computadora. Entonces, si gustan, para aclarar eso, le voy a hacer la pregunta al doctor Sorto a ver qué me dice sobre ese particular. Porque lo ideal es eso, que ustedes estén en el aula donde vayan a estar con las clases presenciales. Y simplemente pues que la universidad les ponga ahí conectada la conferencia y chao. Todo el mundo así como si yo estuviera ahí presencialmente. Adelante, Fátima. Ok, gracias. Entonces, pero yo le voy a... Bueno, sí, por favor, consulte. Yo le consulto y les prometo que mañana a más tardar, mediodía, él siempre responde súper ágil, así que me va a decir rápidamente cómo lo vamos a hacer. Yo les mando un mensaje por el chat a todos. De igual manera, yo pediría que me comparta también el doctor el link para conectarme a esa clase porque no voy a poder asistir. Como le comento que ese día me quitan los puntos, no creo que pueda ir a la universidad. El link es el mismo. O sea, yo siempre voy a abrir el Zoom. Exactamente igual. Usted entre al aula virtual, se va la semana 3, le pucha el link y chao, ya. Y entra al aula. Ah, perfecto. O sea, en este caso, digamos que lo chivo es que usted eventualmente, que no va a tener la posibilidad de desplazarse físicamente a la universidad, pues sí va a poder participar virtualmente. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ningún problema. Súper bien. Gracias. Y que todo salga muy bien ahí, vea. Gracias, sí. Que no lo duela mucho el quitar los puntos. Solo quería, solo compartir algo. Dele, Fátima. Bueno, con su clase sería esa modalidad. Lo que yo le sugeriría a todos, ¿verdad? Porque yo ya estuve en la modalidad que era toda presencial antes de la pandemia. En las otras clases, todos llevábamos computadora porque de repente la doctora Catiusca, ella dice, hagamos tal cosa y hay que hacerla en el momento y se sube. O el doctora Catiusca también. Ah, ese es un buen punto. Entonces, tenemos que llevarla porque si no, no tenemos cómo trabajar porque hay cosas que se trabajan en aulas. En lugar de ponernos así como nos ponen en grupos de chat, o sea, juntan normalmente los grupos y ahí uno está trabajando y todos están leyendo y todo. O sea, yo les recomiendo que si tienen una computadora para llevarla, lleven por cualquier cosa. Sí, sí, es una buena recomendación. Es diferente. O sea, no la van a usar para estar en la clase que yo voy a dar porque es diferente y además este sábado es una clase más de charla ahí, ¿verdad? De generalidades de la informática, de la historia de la informática y eso. Pero sí con los otros profesores a lo mejor les dicen que hagan alguna actividad en grupo o individual y si no llevan la compu, pues ahí van a estar ahí con el teléfono. Que es bastante feo, incómodo. Entonces, mejor se llevan la compu, aunque no la usen para entrar al Zoom. Súper bien, Fatima, muchas gracias por la recomendación. Bueno, entonces ahí ya le cambiaron el diseño. Me alegro mucho porque realmente estaba bastante frito con ese diseño feo. ¿Alguna duda con el tema de editar el patrón? ¿Y hacer algún cambio para todas? Fácil, ¿verdad? Solo acuérdense que está ahí en el menú de formato. Muy bien, ya tenemos aquí unos textitos. Muy bien, súper chivo. Vamos a ponerle algún texto un poco más grande que nos sirva para hacer algo. Por ejemplo, por aquí tenía yo el típico texto. Muy bien, ya le hemos puesto un textito por ahí. Ahora, aquí yo puedo trabajar con el formato exactamente igual que trabajo en Word o que trabajo en PowerPoint. Todo está aquí en el menú de formato. En este caso, como es un texto, pues el formato que aplica es lo que tengamos en texto. ¿Ok? Esto es exactamente igual, no vale la pena perder mucho el tiempo. El formato de la letra, el tamaño de la letra, el color que yo quiera que tenga la letra. El resaltado, que sería el fondo de la línea, ¿verdad? Y para convertir a mayúsculas o minúsculas. Eso es lo que tiene aquí. Yo puedo decir, bueno, pero me gustaría alinearlo. En vez de este así, alineado a la izquierda, pues ponerlo justificado para que se vea bonito. Chivo. Exactamente igual que cualquier otra de las herramientas que hemos usado de edición de textos. El tema de interlineado, que también es bastante típico. ¿Ok? Por norma general siempre se usa el 1.15, que es porque el 1.5 es un poquito grandecito, ¿verdad? Es demasiado separado. Y bueno, pues esto también te permite ponerle un poquito de espacio antes del párrafo o después del párrafo. Cuando tenemos varios párrafos juntos, por ejemplo. Si yo tengo dos párrafos, este espacio, que está aquí en medio, yo lo puedo eliminar si me voy por acá. Y le doy a eliminar el espacio. ¿Ok? Generalmente conviene tener un espacio entre párrafos, por supuesto. Aunque a veces cuando no tenemos ese espacio automático, pues uno le da Enter y aparece un espacio. Pero es, digamos, un truco un poco, digamos, no muy elegante. Para poner viñetas, listas numeradas, listas con viñetas. Aquí es donde uno dice, bueno, pero si yo lo hago con PowerPoint. Juela, me ofreció una cantidad de opciones para hacer un esquema increíble, ¿verdad? Súper flexible. No. Aquí es una lista con viñetas súper sencillita, no pida más. ¿Ok? Esto es lo que hay. Más en presentaciones. Vaya, muy bien. Cosas importantes. A veces uno pone, como pueden ver, cuando yo me... Esto es algo que esta herramienta tiene muy bueno. Bueno, si ven, están apareciendo una serie de rayitas rojas. Cuando yo muevo un objeto, ¿sí? Él va intentando ver o adivinar qué es lo que... Si yo quiero estar alineando el objeto con respecto a otro. Esas son líneas que son guías. También, si yo lo intento centrar en la página, él me ayuda. Ya me está poniendo una línea roja que quiere decir, ah, lo que tú quieres es ponerlo en el centro a nivel vertical. Y me pone una línea roja. Y aquí, si yo lo pongo un poquito más, me sale vertical y horizontal. ¿Ok? Y vamos a intentar alinear este otro respecto de este. ¿Ves? Entonces, dependiendo de los objetos que yo tenga, pues me va a ir ofreciendo alguna ayuda. En este caso, lo que me está ayudando es a ponerlo al mismo nivel superior. ¿Ok? Para eso sirven esas rayitas. Son muy útiles. Importante. Bueno, vamos a poner... Vamos a insertar una imagen para que nos sirva para hacer cosillas. Voy a cerrar esta parte de temas porque quiero que aparezca por aquí una cosita. Le voy a insertar una imagen. Hay algo que a mí me gusta mucho de la herramienta de Google. Y es que, si tengo la imagen en la compu, pues no hay problema. Le doy de subir del ordenador. También la puedo tener en Drive, en Fotos y todo eso. Pero una de las utilidades más simpáticas que tiene es que yo puedo buscar directamente en images.google.com. Entonces, no tengo que irme a Google, buscar una imagen en Google, descargarla en la computadora y luego subirla después. Sino que directamente yo aquí puedo ya buscar una imagen. Por ejemplo, expediente clínico electrónico. ¡Ah! Y me va completando y todo. ¡Qué chivo! ¡Muy bien! Y ya me salen algunas imágenes. Ok. Esta, por ejemplo. Insertar. Y la crea. Genial. ¿Ven? Entonces, de una sola vez, yo ya pude importar una imagen directamente de la búsqueda de imágenes de Google y eso me puede ayudar bastante. Voy a agarrar un poquito de tiempo. Ahora, a veces uno quiere superponer cosas, imágenes, objetos. Todas las herramientas también de este tipo de presentaciones funcionan como si fueran capas. Unas cosas que están encima de otras. Y yo puedo cambiar el orden de esas capas. ¿Ok? En este momento yo tengo una imagen que está pisando encima del texto. Pero eventualmente yo lo quiero al revés. A lo mejor a mí me interesa que el texto esté encima de la imagen porque quiero hacer un efecto, hacer una anotación. ¿Ok? Eso. Siempre se hace en... Lo pueden hacer desde acá. Pulsando el botón derecho. O. En formato. Digo. Quiero ver. Perdón, perdón. En formato. No, en organizar. En organizar. También sale ordenar. ¿Ok? En este momento, la imagen, como es el último objeto que yo pegué, o que yo introduje, inserté en la presentación, la tengo arriba del todo. Es lo primero que estoy viendo. ¿Ok? Es lo que está de frente. Entonces las opciones que me ofrece es enviarla al fondo del todo. ¿Sí? Meterla detrás de todos los objetos. O enviarla atrás del siguiente objeto. La voy a enviar atrás del siguiente objeto. Como pueden ver, no sé cuál es el objeto siguiente. Probablemente era este, hola, este texto es feo. Por eso sigo sin ver el texto este grande por encima de la imagen. Puedo seguir dándole ordenar y enviar atrás para que busque el siguiente objeto y lo mueva atrás. Entonces, ese sí, era el objeto que seguía. Y ahora sí, el texto ya se puso por encima de la imagen. No es muy normal tener muchos objetos e intentar hacer como traslapes entre ellos. Pero sí es bastante frecuente querer mandar, por ejemplo, una imagen al fondo. ¿Ok? Para que esté, por ejemplo, pues degradadita. Vamos a hacer eso, por ejemplo. Yo estoy haciendo una presentación sobre expediente clínico electrónico. Y esta imagen de un microscopio, pues me parece muy interesante. Me gustaría que estuviera en toda la página. Pero así como está, es demasiado chillona. No destaca el texto. Ustedes se pueden ir aquí, cuando tienen el objeto seleccionado, y darle a opciones de formato. ¿Ok? Y aquí podemos hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si la imagen es demasiado destacada, lo que podemos hacer es aumentar la transparencia. Y la ponemos, que quede así como muy suavecita. Y ahora ya la puedo poner a toda la diapositiva. Hay algunos objetos que están por debajo de la imagen. Como yo la quiero de fondo, en este caso sí lo que voy a hacer es ordenar y enviar al fondo. Ahora ya todos los objetos ya se ven por encima. Este no porque tiene también como transparencia, ¿verdad? Pero ya todas las demás se ven por encima. ¿Ok? La imagen sigue estando ahí. Y yo la puedo seguir manipulando. ¿Ok? Otro efecto bastante... Bueno, por supuesto aquí tenemos opciones para cambiarles el tamaño, para girarla. Para ponerla alineada de manera manual al centro. Esto ya lo hice manualmente, pero yo lo puedo cambiar acá. Se le puede cambiar el color, se puede aplicar algún efecto de colorización típico. Y lo que más... Una cosa que yo uso mucho, supongamos que ya no me interesa eso, pero a mí me gusta mucho un efecto que se los voy a enseñar, que es este. El de la sombrita. Perdón, se le dice sombra a este. Le voy a quitar la transparencia. La voy a poner por acá. La voy a hacer más chiquitita. Este ola se va a ir para aquí arriba. Cuando uno pega una foto, como esta, se ve como muy duro. Ahí pegado encima del lienzo, ¿verdad? De la diapositiva. Queda bonito hacerle una sombrita. Pero espérenme, porque no voy a seleccionar la foto. Sombra. Entonces ya se ve como un poquito más destacado. Se queda más lindo. Yo puedo ponerle sombra a absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Igual este reflejo. Vamos a ponerle reflejo. Es otro efecto lindo. A mí no me gusta mucho, pero se puede. ¿Ven? Este le habíamos puesto reflejo y no necesita. Le voy a quitar porque no me gusta. Son los efectos sencillos que se pueden hacer con las imágenes en Google Presentations. ¿Ok? Vaya, otra cosa simpática que tiene Google. Son los enlaces. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Por ejemplo. Punto. Plica, plica. Is. Ok. He hecho un enlace. ¿Ok? Esto es muy interesante porque ya de una vez me aparece consultable o clicable el sitio al que yo quiero ir. Eso no es ninguna novedad. Pero también puedo insertar de otra manera. insertamos un enlace acá. Y vamos a buscar, por ejemplo, expediente. Esto es chistoso porque él busca cosas más frecuentes que yo haya usado anteriormente. ok. Y busca en Google también. Por ejemplo. Por ejemplo. cuando yo estoy encima. A veces incluso si es de la Wikipedia, por ejemplo. vamos a buscar algo de la Wikipedia. Vaya. historia clínica. Voy a agarrar este enlace y se lo voy a meter para que vean que chistoso. Él tiene ya como una especie de mecanismo para descubrir que lo que quiero es ver historia clínica y el enlace se ve muy horroroso porque tiene además una tilde que está transformada. Entonces ya me ofrece que si quiero cambiar la URL por su título. Sí, por favor. Eso ya me ayuda un poco. Y cuando me pongo encima él automáticamente también detecta que es la Wikipedia la que yo quiero visitar. Entonces eso queda bastante lindo cuando uno está presentando. Ok. Muy bien. Otras cosillas que les quiero enseñar. Aquí ustedes ven que tenemos un panel donde podemos ver todas las diapositivas. Esto es algo típico que también vemos en PowerPoint o en otras herramientas de presentaciones. Por supuesto, yo puedo agarrar una diapositiva la que yo quiera y moverla, ¿verdad? Ponerla para arriba o para abajo. Esto es exactamente igual. Si yo la quiero ocultar que es algo bastante típico, ¿verdad? Tenemos una presentación muy grande y de repente la quiero reutilizar pero alguna diapositiva ya no me sirve pero no la quiero eliminar. Le doy botón derecho aquí en la previsualización de la diapositiva y le doy saltar diapositiva. Ok. Cuando le pulso saltar aparece un ojito ahí cerrado que quiere decir que cuando la vaya a presentar le voy a dar a presentación esa ya no sale. Ok. Sí. Con eso me brinco diapositivas sin tenerlas que eliminar que a lo mejor tienen datos que a mí me interesa. Muy bien. Ahora. Una de las cosas que a mí me gusta más aunque no es un recurso que se deba usar demasiado o sea, no se puede abusar mucho son las animaciones. Ok. Pero sí cuando tenemos una presentación digamos de una media hora tres cuartos si no le ponemos alguna animación o algo que capture un poco la atención por Dios podemos morir ahí en una presentación como esa, ¿verdad? Entonces mínimo uno tiene que poner alguna animación para transicionar de diapositiva en diapositiva y también para animar los objetos que están en la diapositiva y que de alguna manera vaya presentando la información que yo quiero transmitir paulatinamente y no toda de golpe. Ok. Depende un poco de lo que uno pretenda. En el caso de PowerPoint y eso y presentation de LibreOffice son una barbaridad de animaciones posibles y todo. Hay otras herramientas Canva y Prezi que tienen cosas súper fancy así, ¿no? Para presentar. Aquí tenemos algunas transiciones algunas animaciones un poquito básicas pero más que suficientes para lo que uno normalmente ocupa. Bueno, voy a quitarle esto de saltar para que tengamos cuatro diapositivas. Ok. Si ven acá a la parte donde tenía tema tengo un botoncito que pone transición. Ok. Vamos a pulsar de transición. Esto sirve para poner que cuando yo cambie de diapositiva se produzca algún tipo de movimiento bonito para que yo vea una diapositiva detrás de la otra. Ok. Como ven no son muchos tipos de transiciones los que yo puedo usar. Algunos son un poquito más espectaculares que otros. Ok. El de disolver es muy sencillito el de fundir es un poquito más sofisticado el del cubo pues hace así como gira todo. Vamos a poner un cubo. Le puedes cambiar la velocidad y lo puedes aplicar a todas las diapositivas. Eso no suele ser muy agradable. Si ya te vas a poner a hacer animaciones entre diapositivas lo ideal es que uses la misma animación para las diapositivas que tienen una relación entre sí. Ok. Y que cambies de animación cuando estás cambiando también de capítulo o de sección. Entonces si se fijan como yo en este momento seleccioné una animación para la transición la diapositiva ya tiene un simbolito aquí como unos redondelitos eso quiere decir que ya está animada. Ok. Vamos a ponerle otra transición fundir otra transición galería para verlas y la última no tiene mayor chiste ponerle transición porque es la última no la vamos a ver. Ok. Eso es para hacer movimientos de diapositiva en diapositiva pero yo puedo querer también animar los objetos. Ok. Si yo tengo seleccionado un objeto ya no aparece transición aquí arriba sino que aparece animar pero si se fijan este menú que está a la parte derecha siempre va a mantener en la parte de arriba las transiciones de diapositivas y en la parte de abajo las animaciones de objetos que en este momento no tenemos ninguna. Entonces por ejemplo a mí me interesaría que esta imagen os aparecería el título ¿verdad? Esto no quiero animarlo quiero que esté así normal como sería el título y después de ese quiero que aparezca la imagen entonces le voy a dar añadir animación con el objeto seleccionado. Aquí aparecen las diferentes opciones de animaciones de objetos como pueden ver tampoco son muchas hay algunas que valen más la pena que otras generalmente las que uno utiliza más normalesmente son las de fundido ¿ok? porque aparece suavemente o la de ampliación y reducción entonces por ejemplo a este le voy a poner un fundido de entrada después de que uno selecciona qué tipo de animación quiere para el objeto puede seleccionar cómo se va a ejecutar esa animación si se va a hacer cuando yo le pulse clic con el mouse o si se va a ejecutar después de la anterior si es la primera animación eso significa que automáticamente cuando la diapositiva se ponga en presentación automáticamente va a salir después de la anterior si es el primer objeto directamente saldrá y con la anterior es para hacer una animación al mismo tiempo que el objeto anterior vamos a hacer que se animen todos estos objetos y vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean cómo funciona tres objetos tres animaciones en este momento los tres tienen clics ok le voy a voy a poner la presentación todavía no he pulsado ningún clic así que no sale nada primer objeto aparece fundidito bonito con el primer clic segundo objeto tercer objeto ok yo esto lo puedo lo puedo ver sin necesidad de ponerlo a presentar si le pulso el botón de reproducir ok y si es como si se estuviera presentando aquí en esta pantalla y le voy dando clics es lo mismo lo interesante de hacerlo así es que aparece como una guía aquí verdad y te dice por dónde está y termino cuando ya termine le doy a detener le doy clic y ya vuelvo al modo normal ok ahora voy a querer cambiar este modo de presentación de clic 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 porque no me interesa estar haciendo clic 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 sino que con que salga la foto y empiece a salir todo lo demás ya me funciona entonces le voy a decir que este este objeto va a salir después de que termine la presentación la animación del objeto anterior y este y el tercer objeto de la misma manera después de la anterior ¿cómo se verá eso? le vamos a dar a reproducir aparece la diapositiva y el primer objeto está esperando que yo le haga clic le hago clic termina la animación y automáticamente uno detrás de otro aparecen las animaciones de los otros dos objetos ¿sí? pero digo no pero es que no quiero que no quiero que este salga primero y este salga segundo sino que salgan los dos al mismo tiempo ah vaya entonces en vez de usar después de la anterior para el tercer objeto le voy a decir que lo reproduzca al mismo tiempo o con la anterior veamos cómo funciona me espera para el clic aquí está el clic y ahora los dos objetos se animaron al mismo tiempo porque yo le puse con la anterior ok veamos cómo se ve la presentación ahora con todas las animaciones que le hice a las diapositivas hoy sí le voy a dar la presentación le hago clic muy bien ese es fundido es galería y listo ok así se hacen las presentaciones un poquito más entretenidas otra cosa que les puedo enseñar aquí cuando tenemos muchas muchas diapositivas reordenar las diapositivas puede ser un poco infernal porque tener que mover una diapositiva y tener que estar aquí es un poco complicado yo puedo ver una cuadrícula ok y aquí hacer los cambios que yo necesito de manera un poquito más rápida eso lo he usado bastantes veces si yo quiero volver al modo de presentación le quito la vista de cuadrícula y vuelvo otra vez a la forma normal ok muy bien otra cosita aprovechando que Aleida hizo aquí un comentario yo puedo agarrar un texto y bueno vamos a insertar un comentario comentar ok algo bastante interesante sobre todo cuando estamos trabajando en equipo es hacernos referencia entre las personas que estamos trabajando entonces por ejemplo este esta diapositiva necesita ponerle citas y ahora miren voy a poner arroba y me salen un montón de correos electrónicos para ponerlo ok vamos a poner a Aleida y le doy click esto es bien bien interesante yo le puedo asignar a Aleida que haga ese trabajo o que le preste atención le voy a dar asignar ok en este momento Aleida ha recibido un mensaje en el que le dice que yo hice un comentario y le asigné ese asunto ok y puedo seguir le puedo seguir agregando Aleida puede entrar y cuando ya está todo listo como pueden ver aquí hay un chequecito y ella puede marcar como listo ya lo terminamos ok entonces es una manera de señalizar a las otras personas que están colaborando que necesitas un apoyo exactamente muchas gracias por el comentario eso es y le damos completado eso es muy chivo para trabajar como les digo en equipo vaya lo último que les quiero enseñar porque la verdad es que la herramienta no tiene muchas más cosas es el tema de las notas del orador es bastante cómodo sobre todo cuando cuando tienes una presentación en la que tienes que acordarte de algún dato súper difícil pues porque no te las puedes saber de memoria todas y entonces uno va agregando aquí alguna serie de notas ok entonces dices tú bueno sí pero de qué me sirve a mí ponerlas ahí si yo después cuando le doy presentar no la veo vaya chiste si se puede si se pueden ver ok de hecho lo único que tienes que hacer es bueno hay dos maneras la más fácil es en vez de pulsar el botón de presentación directamente si nos fijamos acá tiene un triangulito un menú y como pueden ver vista de presentador ok le doy a la vista de presentador y al mismo tiempo que se presenta la diapositiva me aparece esta otra ventana en la que me dice cuánto tiempo llevo desde que inicie puedo ver todas las diapositivas que tiene la presentación porque si por si tengo que saltar y sobre todo puedo ver las notas que yo fui tomando ok claro que pasa es muy importante en este caso que si yo estoy haciendo la presentación tenga dos pantallas porque no voy a estar en un cañón mostrando esto y las notas entonces yo hago me llevo la la ventana a la otra pantalla pongo una pantalla con la del cañón y en mi computadora muevo la ventanita donde están las notas para que no moleste una cosa que ustedes pueden decir sí pero mira pero se ha quedado aquí la parte de arriba del navegador y entonces qué onda no se está viendo la pantalla completa toda la razón aquí abajito en estos tres puntos a mí me ha pasado un montón de veces le podemos dar estos tres puntitos y le digo usar pantalla completa ok entonces así ya puedo ver la ventanita en la otra pantalla y en la pantalla que ustedes están viendo la presentación full también acuérdense que aquí además de eso hay una serie de posibilidades interesantes el punterito ok se activa se desactiva aquí yo puedo abrir las notas si me olvidé de activar la presentación con el triangulito puedo abrir las notas en medio en medio del camino y verlas ok esto de los subtítulos no lo he visto pero puede ser interesante hola hola ah sí pero sale en inglés hello how are you do you speak english yes very well vos good bonnie pero ya está sí hace una traducción por lo menos hace a inglés eso seguro que antes o después lo acaban poniendo también para otros idiomas y que más ah bueno hay una cosa bien chistosa que descubrí hace poco y con eso terminamos a veces escribir esas notas pues es un poquito aburrido porque bueno estás haciendo la presentación y tú sabes perfectamente y lo único que quieres es no olvidarte pero ponerte a escribirlo a lo mejor te da un poco de pereza entonces ahora mismo tienen una cosa que son herramientas y le podemos dictar notas al orador por voz ya van a ver qué chivo entonces te sale este microfonito lo activamos si no lo tengo no le he dado permisos me sale ahí dale permiso al navegador para que pueda usar el micrófono ¿vale? yo ya le di hola esta es una presentación que necesitamos recordar explicar en qué consiste el expediente clínico electrónico tachán me escribió todito es buenísimo de hecho a veces si uno no tiene por ahí a mano algo para traducir o para digamos escuchar un texto y volverlo a escribir y demás eso también puede ayudar un montón ¿ok? irle hablando y detecta muy bien el lenguaje natural no hace falta instalar un software así todo sofisticado para que eso funcione muy bien creo que con eso tenemos más que suficiente por lo que yo les puedo contar pero ahora si ustedes tienen alguna duda alguna solicitud de algo que quieran saber cómo se hace y que yo no les haya explicado es el momento Aleida, Raquel, Clelian, Fátima no, quizás por el momento sería como repasar lo que usted nos ha enseñado ¿verdad? para ver lo que yo les voy a pedir de hecho este sábado es hacer una pequeña presentación sobre un tema ¿sí? si la quieren hacer con PowerPoint porque no se sienten todavía suficientemente ágiles para utilizar esta herramienta no hay ningún problema ningún problema ¿ok? no se hago bien con eso si quieren aprovechar la oportunidad para practicar y trabajar con esta herramienta de presentaciones en la nube súper chido ¿ok? no hay ningún inconveniente en eso ustedes eligen la herramienta que más les guste y si tienen alguna duda o por supuesto pues ya les voy a decir que me pregunten con mucho gusto ¿verdad? ¿estamos entonces? ¿terminamos por aquí? Clelian por aquí nos está diciendo algo adelante Clelian buenas noches en mi caso bueno primera vez que veo cómo se utiliza ¿verdad? esta bueno las funciones porque estoy muy adaptada al PowerPoint todo el mundo usted y todo el mundo cuando ingreso acá me siento perdida porque el menú es totalmente diferente sí uy se le cortó a Clelian ¿soy yo o ustedes también o ustedes la escuchan? no se congeló se congeló hola ahora ya se movió ya se movió volvió Clelian no la escuchamos lo último que la escuchamos fue que el menú era muy diferente sí y me toca estar como leyendo cada una de las opciones para buscar lo que lo que necesito y a veces no lo encuentro como estaba muy familiarizada al PowerPoint entonces esta herramienta me cuesta me cuesta un poco más aún estoy familiarizada con esta modalidad pero gracias y voy a repasar este video gracias un placer eso es lo más normal cuando hemos utilizado una herramienta por muchos años se convierte en nuestro estándar de facto y es muy difícil acostumbrarse a otras sin embargo llega un momento en el que acabas encontrando que todas se parecen en el fondo o sea si tienen cosas diferentes las opciones en los menús cambian donde yo antes así configuraba el margen de la página ahora ya no está en el menú de archivo sino que ahora está en el menú de formato y es un desmadre por supuesto cuando uno tiene prisa definitivamente lo último que debe hacer es estar probando herramientas nuevas pero yo les recomiendo que hagan el intento en la medida del tiempo que ustedes tengan porque aprender diferentes herramientas como les digo entrena mucho la intuición para que luego cualquier herramienta que les vayan a poner por delante les resulte bastante más fácil de aprender y de dominar pero requiere paciencia con uno mismo y es muy frecuente que uno tiene ya el tiempo contadito y lo último que quiere es andar jugando pulsando todos los botones y todos los menús hasta que uno encuentra donde están las cosas eso yo lo reconozco nosotros en el ministerio de hecho en su momento pues vivimos una tormenta fuerte de adaptación porque bueno quisimos y hasta cierto punto pues tuvo una serie de consecuencias positivas utilizar software libre no pagarle licencias a microsoft que eran y siguen siendo muy caras y tuvimos pues que enfrentar el rechazo natural de todas las personas que nos dijeron pero miren es que yo ya sé usar powerpoint y ahora tengo que usar una cosa que se llama libre office pero por qué y no solo powerpoint excel word y claro cuesta mucho decirle a la gente bueno a mí me tocó en muchas ocasiones decirles disculpen pedir perdón la realidad es que es cierto les estamos provocando un esfuerzo extra la ventaja de ese esfuerzo extra es que se están el ministerio se está ahorrando un montón de plata y con esa plata estamos comprando más computadoras así literalmente entonces ahí sí se les pide a la gente un poco de paciencia y sobre todo se las acompaña en la medida de lo posible con capacitaciones pero pero sí sé perfectamente que cuesta mucho la verdad adaptarse a una nueva herramienta así que ahí paciencia paciencia ¿alguien más tiene alguna aportación o alguna consulta? yo quizás voy a empezar a practicar tele con todo es muy bien está bien interesante y chivo poder realmente aprender a hacerlo de una manera diferente más quizás actualizada y pues sí en el nivel en el que estamos sería bueno conocer esas herramientas y no solo conocerlas sino hacerlas también así que muchas gracias con muchísimo gusto tienes toda la razón en el sentido de la modernidad sobre todo el tema del trabajo en la nube ok de hecho Microsoft ahora lo que quiere es que vos trabajes también en la nube por supuesto para lo que ellos quieren es tenerte ahí como vinculado ligado a sus productos pero la ventaja de trabajar en la nube aunque sean herramientas un poquito más sencillas de las que se instalan en las computadoras como les he enseñado es el tema de poder compartir y trabajar en equipo de manera mucho más eficiente que andarse mandando documentos de Word por correo electrónico que luego uno cambia que luego no se sabe quién cambió intentando componerlas todas las cosas definitivamente yo o sea yo ya no volvería a trabajar un documento compartido a base de ir y venir de documentos de .doc o así no ya la verdad es que se trabaja mucho mejor en la nube sobre todo cuando es un equipo alguna aportación más por ahí si no hasta aquí nos quedamos y yo le subo la grabación para que la tengan ahí de consulta y cualquier pregunta pues estamos a la orden ¿sí? muchas gracias ingenieros un placer con mucho gusto que pasen buenas noches gracias hasta luego adiós adiós cuídense mucho gracias